¡Es demasiado fuerte! ¡Es nuestro fin! ¡No podemos vencerlo! Lo que dices no es verdad. Ya verás que esto se arreglará. Yo no puedo olvidarme. Mi obligación es siempre tenerlos en mi corazón, a todos mis amigos. La confianza que hay entre amigos. ¡La amistad! ¡Suscríbete al canal! Huérgarurumón. Es la digievolución de Garurumón. Es un Digimón animal con la característica de que puede andar en dos pies. Su técnica especial es la garra de lobo, la cual es capaz de cortar a sus enemigos. ¡Ese es Huérgarurumón! ¿Dijiste Huérgarurumón? ¡Ah! ¡Sí! ¡O menos un minuto! ¡Garra de lobo! ¡Ah! ¡No se retraten! ¡Garra de lobo! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué le pasó, señor Digita Mamón? No digas la palabra raro Impactaste con tu actitud Si es verdad Joe Muchas gracias por haber salvado a TK No te molestes Además tu siempre me ayudas cuando me encuentro en aprietos Y también Perdóname Matt Nací el emblema De la amistad brilló y DJ evolucionó a Huergarurumón ¿Qué dijiste? Ay, jújame, lo dime No, no, no Ese es el castigo que te mereces por fracasar Oye, no es por culpa de ellos Los chiquillos se la van a pagar